Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo editar el nombre del dispositivo en Nubia Neo 5G. Para esto pasamos a los ajustes, bajamos y entramos en la última posición de la lista que es información del teléfono. Tras eso pulsamos aquí, nombre del teléfono y ahora podemos cambiarlo como queramos. En este momento, en mi caso, da igual que entremos y después de introducir los cambios pulsamos hecho y podemos ver que lo hemos cambiado. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.